Hoy chicos venimos con una misa densa y compacta Un paquete sólido de entrantes bastante monstruosos Chicos, espero que hayáis tenido una semana espectacular Que la hayáis introducido correctamente Y sin vacilación chicos, despegamos Me ha salido que no, no hay chicha ahí, eh La misa de Padre Zorro ¡Actuus! Y como menú chicos, tenemos Madelman habla de money Yados hace su propio rewind El patrón ama al pater Juan Faro, el geo La fecha de caducidad de Sebum Y la vuelta de George Tabet El jabalí Jabalís 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 Como puedes comprobar, vamos a echar aquí un buen rato tú y yo juntos Prepárate una comidita business bien anabólica Y sin más dilación, comenzamos con el primer entante En el primer episodio del podcast de Madelman Tuvo como un arrebato de sinceridad En el podcast hablan de muchísimas cosas Te lo recomiendo, pero ahora quédate aquí, eh Ya tiras, ya irás después Vuelve de clase No, quédate, quédate en clase En el podcast hablan de muchas cosas Bastante interesantes Pero claro, aquí ya sabéis que somos un poco capitalistas Y sé que os gusta un poco aquí la buena morbosidad Pues bueno, en una parte del podcast le preguntan a Madelman Que cuánto money tiene Pero no cuánto factura Ni cuánto le queda neto Sino En cash En liquidez Cuánto tiene en el puto banco ¿Cuánto dinero tienes? Lidero Una cifra Una horquilla Son preguntas un poco comprometidas, ¿no? Porque siempre hay algún albano-cosobar Cero problemas, eh Con los albano-cosobares, eh Pero me encanta ponerles de ejemplo Siempre hay algún tipo de albano-cosobar viéndote Y claro, pues igual dices eso Y te meten un sequastro, ¿sabes? Pero cero problemas con ellos, eh De verdad, eh Si hay algún albano-cosobar viéndome Pido disculpas No me secuestres, por favor Yo soy pobre, ¿eh? ¿Cuánto tengo o cuánto... ¿Cuánto tienes ahora mismo una horquilla? Te estoy haciendo un broncano Hostia, loco Si hay algún albano-cosobar viéndote Bueno, pues ha de una sinceridad de la hostia, ¿no? Ha dado una horquilla De cuánto cash tiene, ¿no? Liquidez en el banco Y que la horquilla Cago en Dios, la horquilla Digamos que entre ciento... Cuarenta y cinco y dos veinte Es una horquilla amplia, pero está bien No es mucho Está bien Bueno, está muy bien, eh Quiero más, mucho más Encima dice que es poco Entre ciento cuarenta y cinco K Y dos veinte K El K hace referencia a mil Ciento cuarenta y cinco mil Doscientos veinte mil Para los analógicos Para los boomers No es mucho Está bien Y dice que no es mucho, zorrete Dilo tú conmigo Acompáñame en esta frase Que ya se ha hecho un poco de meme en el canal Y a más de uno Os ha gustado Acompáñame Dice que no es mucho Y tú y yo que estamos en... Dilo Si sabes lo que iba a decir Si es que me conocéis Tú y yo que estamos en... Dilo, dilo En tu casa, dilo Aunque no te oiga nadie Aunque viva solo Con un gato Dilo Madelman puede decir muchas cosas Pero lo que no puede decir es que está en... Venga, continuamos Me callo, eh Perdón, pido disculpas Pido disculpas por este retraso Y llegó puntual Ah, perdón, perdón Antes de continuar Que ahora vamos con Yados Que dice que es poco gastón Y que es muy casero No soy nada gastón Estoy siempre en casa Esta semana Amadeo Yados Fucking bestia Subió su propio Rewind Hemos tenido el Rewind hispano Que ha generado mucha polémica Y el Rewind, pues bueno Fitness Que está protagonizado por el Patrón y el Packer No de manera oficial, eh También te digo Igual hay otro Rewind Fitness Yo no lo he visto Pero bueno Yo le pongo de título Rewind Fitness Y básicamente es el Patrón y yo Pues comentando un poco El año En nuestra comunidad Pero Yados Que le gusta un poco Lo que es hacerse La buena paja Mirándose al espejo Dice, pues bueno Yo soy tan importante Que Rewind hispano Ni Rewind aquí de los huevos Rewind Yados También te digo, eh Que haga lo que le salga de los huevos Y en cierto modo Ha sido un año espectacular El de Amadeus Entonces No queda mal No queda mal Marcarse ahí la autopaja ¿No? Mirándose en el espejo No queda mal Porque Yados Ha dado motivos Te caiga mejor o peor Yados Ha dado motivos Para un Rewind Bueno, es que Yados Ha dado motivo Para hacer un estudio científico Porque desde luego Este ha sido el fucking año De Amadeus Yados El año donde terminó De explotar Sí que es cierto Que él hace tiempo Por lo menos en nuestra comunidad Tuvo como cierta relevancia Allá por el 2018 O 2019 Pero después Los siguientes años Se quedó un poco Pues como apaciguado Pero era una trampa Un volcán dormido Porque el volcán Despertó Y tuvo una erupción Brutal en el 2023 Y nos quemó a todos Con la lava Nos quemó a todos También te digo Zorrete El Amadeus Yados Yo no creo que esta ola La mantenga De hecho ya la ola Se ha ido disipando Un poco Quiero decir Lo de Yados Básicamente es una moda Que a lo mejor luego Se reinventa Y aparece con otra movida Pero lo de Yados Ha sido pues un poco La explosión de una moda Hizo mucha gracia El meme ese De fucking bestia Mileurista Gritando a los chavales Estos con los barpees Pegó muy duro Entre los chavales Que consumen TikTok Que tú ibas por la calle Ibas al gimnasio Y decían es como Fuck La capacidad de viralización De TikTok Hizo que esta ola Pues bueno Se fuese a unas dimensiones Pues incalculables Pero es lo que te digo Esto es una moda Esto se tiene que disipar Esto tiene que padear Estoy tocando todos los palos El Robanovia Le había dado un descanso Porque el Robanovia Era como una especie De jugador titular En este equipo Bueno de las parroquias El Robanovia Y Borja Sanfelis El Píncipe Cagón Son jugadores que Suelen ser titulares Y rotan pocas veces Y estoy cagando duro El Píncipe Encantador Va a seguir en el banquillo Porque es un tío Del cual yo necesito descansar ¡Máquinas! Quiero decir Las rotaciones No es para que descanse El Píncipe Encantador Que es el jugador No el player Las rotaciones Es porque yo no lo aguanto más Como entrenador Como coach Yo no le saco Estoy cagando duro Tan saco duro Entonces el Píncipe Encantador Sigue en el banquillo Aquí rotaciones Vamos a sacar al terreno del juego A Juanfalo Porque esta semana Ha hablado del curso de los geos Bander ¿Qué es el curso de los geos? Bueno a ver Es que aquí hablan muchas cosas Hace mucho tiempo Que no hablo de faro Y hay muchas cosas que contar Para empezar Hubo un fatídico día No sé qué día Y no sé qué hora Pero que este señor Le dio la manivela De la ducha hacia la derecha Y le salió agua fría En el momento que impregnó en su cuerpo El agua fría Pues tuvo una especie de flechazo Pater ¿De qué estás hablando? ¿No te has enterado? Que este señor Maldito el día Que probó el puto agua fría Porque a partir de ese momento Es todos los santos días Un bañito helado Juan todos los días Se da un baño helado Y tú dirás Bueno pero ¿Y qué te importa? Si a mí me da igual Que haga lo que quiera Yo me doy un baño caliente Por ejemplo El problema es que Todos los días Se da un baño helado Y todos los días Da constancia de ello Y es como Juan Vale ya Mira que yo soy pesado Algunas veces Y yo lo sé Que me repito Con ciertos Sascarillos Y tal Que dices tú Bueno Pater Pero Juan Vale ya por favor Juan ya te hemos visto Te das baños helados Vale ya Primer día bien Segundo Oye que lleva una semana De puta madre Juan Vale 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 Últimamente El contenido de Juan Ha girado en torno De los bañitos helados Aunque también te digo Para meterle variedad Y cascarse un TikTok Pues para eso prefiero los baños Esta semana se ha marcado Un TikTok Que me recuerda Cuando yo solo tengo Un TikTok hecho Y es con mi prima pequeña Yo lo hice por mi prima ¿Qué le voy a decir? Que no A la niña Quería un TikTok Yo me hice un TikTok Igual lo busco Pues bueno Igual no existe No lo sé La verdad es que nunca lo vi No seguía a mi prima En TikTok Soy un mal primo Me recuerda como cuando yo Me hice un TikTok Con mi prima Vamos a hablar ahora Del curso Geo Que sé que lo estás esperando Uy el curso Geo Uy Bater ¿Qué pasa con el curso Geo? A ver Pasar como tal No pasa nada Aquí un profundo respeto A los Geos Bater ¿Quiénes son los Geos? El grupo especial De operaciones Pertenece a la policía nacional Básicamente son seres mitológicos Estos son los chungos ¿Vale? Estos son la creme de la creme Estos son los que Cuando les llaman Es porque ha pasado algo gordo El equivalente A cuando llamaban a Batman Básicamente lo mismo O sea Tiene que haber El secuestro con rehenes De no sé qué Al presidente Tiene que pasar cosas De películas El age for one El age for one Ahí van los Geos Profundo respeto Te lo digo de corazón Pero claro Es que Juan Con el curso de los Geos A mí ya me da gracia Es que ya es un meme Porque Juan Cuando le da por algo Estira el chicle Lo estira Que dices tú Juan Vale ya Dosifícate por favor Para el que no lo sepa Hace tiempo Juan Faro era policía nacional Con su plaza Su placa Su pistola Pues bueno El sheriff Como policía nacional Él quiso ser Geo Y se metió pues al curso de los Geos Un curso que si apruebas Y lo pasas Pues bueno Se supone que Luego eres Geo Él no terminó el curso Por lo cual No fue Geo Pero la matraca Con el curso de los Geos Llevamos escuchándola Años Es lo que ocurre Que Juan 12 años después De hacer el curso de los Geos Pues sigue teniendo pesadillas Bueno pues la cuestión Que como estuve hablando La semana pasada Y esta Y sé que ahora Están allí Sufriendo Y mi cabeza está Como Sabe lo que está pasando Sabe como son Esas dos semanas Vale Pues esta noche Y la anterior Soñando Sobre todo esta noche Soñando Como que estaba Dentro del curso Vale Y me he despertado Como que estaba Aún Y esto hace 12 años 12 A día de hoy Sigue con traumas Esta semana Juan salió otra vez Hablando del curso De los Geos Es que me da Menta la risa Porque soy un poco Es que soy un poco cabrón Otroamente Juan salió Hablando del curso De los Geos Y señala Que en la fase inicial Hubo una criba del copón Que es tan duro Que de todos los que entran Pues quedan muy pocos Mira Aunque no os podéis imaginar Lo que pasa allí Lo que Es de sensaciones Para que os pongáis En tesitura En el curso de este año Entraron 115 personas Personas que van Preparadas físicamente Preparadas mentalmente Y saben a dónde van O sea Van predispuestos A sufrir Y a pasar eso ¿Vale? Son gente preparada Pues de las En el día 2 De la semana pasada En el día 2 Solo llevaban 1 y 2 días En 2 días De 115 Quedaban 46 Y esto es cierto El curso de los Geos Tiene que ser algo Muy duro Porque llegar a ser un Geo Es un ser mitológico Entonces esto Me lo creo 100% Si es que mi intención No es desacreditar a los Geos No me malinterpretes Es que a mí lo que me hace gracia Es la matraca Que da con el tema Que haré el vídeo De verdad Os prometo Que este año Haré el vídeo Os contando mi experiencia Señala que una criba bestial Y señala que 12 años después Sigue con traumas 12 años después Sigue teniendo pesadillas Y se levanta Como si estuviera En el curso de los Geos Soñando como que estaba Dentro del curso ¿Vale? Y me he despertado Como que estaba aún Y esto hace 12 años 12 ¿Cómo te quedas? ¿Eh? Todavía sigue con traumas El curso ese Ese no era un curso De estos de verano De unos campamentos esos Que fuiste tú A hacer piragüismo Escalada Tiro con arco Yo fui a un campamento De esos que digo yo Pero bueno Yo venía aquí a ser un niño A jugar O a ser el puto Batman Yo fui a un campamento Tengo que hablar con mi madre Digo ¿Pero dónde me apuntaste? Yo fui a un campamento Que hicimos literal Escalada Piragüismo Y tiro con arco Digo yo Bueno ¿Me convalida esto? ¿Qué? Fuerzas especiales Y tenía Yo que sé Que tenía 7 años Si me acuerdo Que me pegué una hostia Me acuerdo Me pegó lo del arco aquí En el antebrazo Y me dejó morado Tú dirás No te ponen protecciones Eso era de Como Batman Ahí no había protecciones Juan comenta Que sigue teniendo pesadillas A día de hoy O sueños O como lo quiera decir El cumple sueños Y a mí me recuerda Una anécdota Y no tiene nada que ver O sí Pero yo te la voy a contar Porque este es mi vídeo Zorrete Esta es mi parroquia Yo cuando estuve En la academia militar Cuatro meses ¿Vale? Todas las mañanas Nos levantaban con un grito Y te lo voy a decir Compañía Diana Y no es que estuviesen buscando A una tal Diana No voy a hacer la broma Porque éramos muchos hombres Y no voy a hacer la broma No estaban buscando A ninguna tal Diana Simplemente era como Una especie de grito Para que tú te levantases Pero ipso facto Compañía Diana Toda la mañana es ese grito Lo decía el cuartelero Pues yo después de cuatro meses Escuchando toda la mañana Compañía Diana Sí que es cierto Que cuando me fui A mi casa Me destinaron Ya dormía en mi cama Pues alguna que otra noche Me levantaba un poco Un poco Un poco para allá Me levantaba con Con el estrés ese De que te decían Diana Y tenías que tirarte Literalmente de la litera Porque si no te echaban la bronca O sea Si tú te quedabas En lo que es en la cama Y habían dicho Compañía Diana Habían encendido las luces Y te pillaban a ti Por lo típico Haciéndote el remolón Igual te comías un arresto Entonces yo escuchaba a Diana Y me tiraba al suelo Porque encima yo dormía En la de arriba ¿Sabes? Bueno no te doy la chapa Que durante un tiempo después Pero poco tiempo después No 12 años Así que es verdad Que alguna noche Me levantaba un poco agitado ¿Ok? Vamos con el robar huellas Las historias de Juan Terminan señalando Que Juan Va a hacer un documental ¿Dale? Un vídeo Hablando sobre su experiencia En el curso de los geos Que haré el vídeo De verdad Os prometo Que este año Haré el vídeo Contando mi experiencia Estamos de enhorabuena Porque vamos a tener Un documental De sus baños helados Y un documental Del curso de los geos Voy a tope Juan Te queremos Moito, eh Moito te queremos Pero las batallitas Vamos a dosificar Con las batallitas, eh Eres joven Juan Y que las batallitas Va Es que eres muy joven Juan Es que Juan Cuando llega mayor Juan cuando sea abuelo Va a reunir Por yo que sé A los nietos Y va a empezar Os conté la historia Cuando estuve en el curso De los geos Venga Continuamos Esta semana El Patrón Patrón Y fue invitado A un podcast Que se llama The Iron Roar Un podcast Donde hablaron De muchísimas cosas Porque a ver La vida del patrón Yo la voy a describir Con una sola imagen Dicen que una imagen Vale más que mil palabras La vida dándose paso Ante el asfalto La vida dándose paso Ante las propias barreras Que impone la vida La vida del patrón Ha sido Bueno, bueno, bueno Eso ha sido En nivel extremo No difícil Extremo En modo ligero Es un podcast muy interesante Porque habla de muchísimas cosas De su paso por el psiquiátrico De su carrera en el culturismo Altibajos Bueno, pues Victorias Cositas reseñables En un momento del podcast Habla del patrón O sea, yo Yo con esta cara, señoría Yo con esta cara Otra de los De los nombres propios Y sobre todo Me gustaría preguntarte Por ese antes y ese después Con este creador de contenido Este famoso creador de contenido Que tuve también la oportunidad De conocer El pasado fin de semana Es Asier Pico de oro Sí que me gustaría Que un poco Me contaras Porque evidentemente Esto empezó Como el rosario De la aurora Pero ha terminado Siendo poco más que Friends Entonces cuéntame Cómo fue esa transición Cómo fue Ese Ese camino Hacia Hacia la luz Proviniente Del lado oscuro De las relaciones Y qué representa Para ti La figura de Asier Básicamente Tuvo unas palabras De reconocimiento De manera pública Sobre el patrón Y dijo esto Hombre Asier es mi amigo Asier es mi amigo Y pico de oro De mis youtubers favoritos Soy su amigo Y su youtuber favorito Pues bueno Pues es lo que hay El que vale vale Haber estudiado Pero hago mucha distinción Entre Asier y pico de oro Asier es una persona Que gana mucho La distancia corta Luego hace una distinción Entre el patrón Aquí En el oficio Y Asier Que Asier básicamente Es el del DNI Yo el patrón Aquí el patrón Cuidado que te meto Pero luego en la calle Yo soy Asier Te gusta mi nombre No te gusta Es un nombre vasco Significa principio Principio del fin Del fin de tus días Y señala que Asier Gana las distancias cortas Y que soy tímido Y bueno Como que soy muy tranquilo Que mucha gente O sea Se sorprendería de lo tímido Y de lo que puede llegar Asier Que es un tío Total Muy reservado Muy tímido y tal Pero a mí es una persona A ver Es una persona Que viene a mi casa Que está Hasta con mis hijos Que ha comido con mi mujer Que hablo prácticamente Al diario con él Para mí es mi amigo Patrón Esto es cierto Esto es cierto Lo he dicho muchas veces Yo soy un tío muy tranquilo Yo soy un tío zen Soy un tío A ver está mal que yo lo diga Pero soy un tío que transmite Pa Que la gente que está conmigo Está tranquila Porque yo soy un tío tranquilo Si te descuidas Te meto un abrazo y todo Soy un tío tranquilo Sereno Calmao Yo no voy haciendo el excéntrico Por la calle Lo que pasa que este es mi trabajo A mí Asier es una figura Es un amigo O sea que para mí Con todo lo que representa Ser un amigo Patrón Muchísimas gracias Por este reconocimiento público Esto es una típica comidica De minga entre amigos Pero bueno Entre amigos Todo queda en familia Patrón Te queremos ¿Se puede hacer un corazón Más bonito que este por favor? Es que es un corazón Como tal Espérese Ahora chicos Pasamos a noticias Más importantes Y más tristes A su vez Porque Sivan Cebun El rey De la categoría Classic Physic Básicamente ha dicho Que tiene fecha de caducidad Si que es cierto Que esto ya lo sabíamos Que no ha pillado a nadie Un poco a contrapié Sabemos perfectamente Que tiene algún tipo De enfermedad autoinmune Y que es un tío Pues obviamente Que está mirando por su salud Sabíamos que su carrera No iba a ser muy longeva Pero esta semana En un podcast De un hombre Que creo que es brasileño O brasileño O portugués Pido disculpas En un podcast Que se llama Podcast Flow Ha dicho básicamente Que se va a retirar A los 30 años de edad Y Cebun Tiene 28 Si no me fallan las cuentas Eso son dos añitos Dos añitos Y se retira señores Y es una noticia triste Como lo quieras ver Ha tenido una carrera Espectacular Si no recuerdo mal Lo digo de memoria Soy un poco despistado Para estas cosas Creo que tiene 5 Mister Olimpias Dos años que le quedan Puede ganar alguno más Que lo más probable Que es que gane alguno más Para mí es una decisión acertada Porque te has consagrado En tu deporte Si es verdad Que siempre te puedes consagrar más Y hacerte más modo leyenda Si me de 5 Ganas 27 Pues obviamente eres más modo leyenda Pero con 5 6 7 Los que acabe ganando Olimpias Siendo millonario Las redes sociales petadas Teniendo empresas Pudiendo transicionar Incluso Yo que sé Este señor puede ser actor Cebun puede ser actor Y yo voy a ver sus películas Puede hacer lo que quiera Entonces con ese conglomerado De acontecimientos Pues para mí Es una decisión espectacular Que se centre en otras cosas Lleve una vida más saludable Y que cuide sus enfermedades Y que disfrute de la vida Y larga vida pues al rey Pero también te digo Lo más bonito de este podcast Ha sido cuando se ha sentado Ramondino A su lado Dos archienemigos en la tarima Pero que a su vez Se respetan Y se aprecian profundamente Es un duelo súper bonito En la tarima Son máximos enemigos Aunque también muestran Cierto afecto Pero luego les ves Fuera de tarima Y es que son Son dos rivales Pues completamente honorables Un ejemplo para los niños Se ve cierto cariño Cierto respeto Y es que además Tanto el uno como el otro Han hecho mejor Pues al uno o al otro Ramondino Ha hecho mejor a Seban Porque ha sido un rival Que ha estado siempre Y persiguiéndole Hasta la extenuación Y a su vez Este legado increíble De Seban Ha hecho mejor a Ramondino Que ha tenido que ir Todo el rato Con la motillo Al 200% La motillo iba quemada ¿Sabes? El motorcillo lo llevaba quemado Ramondino Ha tenido que exprimirse Bueno, bueno, bueno Hasta la saciedad Por tener un rival Pues tan inalcanzable Como Jeban Esto para mí Y ya por último chicos Pasamos a la noticia De Tabet el jabalí Porque ha vuelto a YouTube Todos los que estamos aquí presentes Sabemos a la perfección Que George Tabet Aparte de cumplir muchos sueños Si él tiene que aparcar las cosas Y dejar YouTube a un lado Lo deja Es un tío que tiene su lado Un poco como de monje ¿No? Y se queda por las montañas andorranas Deja el canal de YouTube Y se centra en sus movidas La cosa es que ha vuelto En un vídeo Donde a modo de resumen Básicamente no quiere presiones El resumen del vídeo Es que Calma Forrete cálmate No quiere presiones Ni con las competiciones Ni con la creación de contenido Quiere estar tranquilo Jalís yo creo Que lo voy a enfocar Un pelín de instinto ¿Vale? Este año Me quito toda la presión encima Este año Quiero realmente disfrutar De lo que es la competición Y esto nos representa a todos En algún momento de nuestra vida Que nos autoexigimos tanto Nos metemos tanta presión Que llega un momento En el que le suda la polla todo Llega un momento Ya que cruzas sin mirar Porque ya que te da igual hasta morir Llega un momento En el que la presión Te satura tanto Que ya colapsas Y vas loco, loco Este año señores Quiero tomármelo como Bueno Mucho más tranquilo Mucho más relajado Sin ninguna autopresión Sin imponerme Sin autoimponerme Ciertas expectativas Cierto contenido Cierta Cierto puesto Básicamente comenta Que este 2024 Va a competir En múltiples ocasiones Pero sin expectativas Tranquilo Sin presiones También señala Las fechas De las competiciones Señalando Que la última competición Va a ser jugando en casa Y las fechas Por ahora Por ahora Siempre lo he dicho ¿Vale? El físico Es un mundo La preparación es un mundo Y todo puede cambiar Y que me lo digan a mí El año pasado Que mira si cambio Que no pude ni competir Pero La idea Va a ser El 26 de mayo En Estados Unidos El 1 de junio Es decir La semana siguiente En Estados Unidos También Y Si Bueno Pues Si todo va bien El 16 de junio Me gustaría cerrar Esa temporada La primera Porque seguramente Hagamos primera Y segunda temporada Hagamos primera Hasta mitad de junio Descanso Un parón de uno Dos meses Pues para relajar al cuerpo Y volvamos a meterle Un poquito de caña A la competición Pero bueno Eso ya será Para el futuro Y el 16 de junio En Alicante En Casita La última competición Es en Alicante Y aquí que esperamos Esperamos un estadio lleno Como hicieron los Obsessive No creo que se llegue a llenar Tanto como lo llenaron Los Obsessive Porque le pilló a Joan Pues bueno En plena ola Y los Obsessive Si son un poco pesados Son pesados Son muy pesados No creo que se llene Tanto el estadio Como con los Obsessive Pero sí que es cierto Que yo creo Que ese estadio Va a estar más lleno De lo habitual Por la presencia De Don Jorge Tabet Con espero que todos vosotros Terminar la temporada Con pues bueno Con una alegría Y si no es una alegría En metal En una medalla Pues que sea una alegría Al menos viéndos ¿Vale? Otra cosa que señala Es el tema del contenido Que las semanas finales ¿No? Los últimos vídeos De la preparación Va a fichar a un filmmaker Y va a hacer pues bueno Como vídeos Cinematográficos Este año Quiero transmitiros un poquito Con mucha tranquilidad Sin Sin tonterías ¿Vale? Quiero transmitiros un poquito Pues lo que va a ser mi preparación Creo que hasta el final De la preparación No vais a ver vídeos De cinematografía Espectacular ¿Vale? Como bien sabéis Terminaré la preparación Sí o sí En Los Ángeles Me llevaré a un filmer Ya sea Juan Quien sea Tengo que hablar con él Pero bueno Si no puede pues a otro Y ahí veréis vídeos Un poquito más Con una cinematografía Un poquito más elaborada Un poquito un contenido Pues más profesional ¿Vale? En este caso en Andorra Como veis Estoy en mi gimnasio Hay un trípode Hay luces Y esto es lo que quiero mostrar ¿Vale? Quiero mostrar mi día a día Quiero que veáis Qué ocurre en la preparación Seguramente vayan a ser vídeos Bastante largos O no Quién sabe Subiré de todo Pero lo que quiero que veáis Es un poquito Lo que pasa Pues por mi cuerpo Por mi cabeza Con los reportes Con los cambios de dieta Con el físico Pero sobre todo Quiero que veáis un poquito Bueno Siempre he intentado mostraroslo Pero quiero que veáis un poquito Un contenido más tranquilo Y sin tanta tontería Que solemos hacer en competición ¿Vale? Yo el primero Pero se descarga De toda presión aquí también ¿Eh? Coge balón Juega la banda Porque señala Que durante el resto De la preparación Salvo la fase final Va a hacer los vídeos Un poco raw Un poco en crudo ¿Vale? Va a estar en Andorra En la cueva Va a poner la cámara Y van a ser vídeos largos Como salgan Pero en crudo Sin cocinar Él quiere que los jabalís Vean como es una preparación En crudo desde dentro Para que sientan Lo que siente Un cultureta andorrano Es que el resumen del vídeo Es eso Me descargo presión De las competiciones De los vídeos Dejadme en paz Quiero disfrutar de la vida Estoy motivado Estoy muy contento Tengo muchas ganas Creo que tenemos un físico Bastante bueno Podríamos llamar Siempre se puede mejorar Pero bastante bueno Ya por último Señala que se ve fuerte Se siente bien Y está motivado Lo cual a ver Es entendible Teniendo en cuenta Que la preparación anterior La tuvo que dejar Por problemas personales Por desgracia El año pasado No pudimos competir Como bien sabéis Por X problemas Tuvimos que dejar La preparación A 7 semanas De la tarima A día de hoy No sé cómo estarán Dichos problemas personales Pero me imagino Que tendrá la cabeza Más centrada Entonces habrá sido Como una especie De renacer Del ave De Fénix Sin más tiración Chicos Que corte Se he dejado aquí A medias Guapos Nos piramos Viva el ave Fénix Coño Muchas gracias Por vuestro apoyo Chicos Le estáis dando Muchos likes Aquí a las buenas Misas entre semana O cuando Vengan Muchísimas gracias Chicos Yo ahora me voy Al cine No sé ni qué peli voy a ver Algo de 8 apellidos No me acuerdo 8 apellidos marroquís Creo que Lo ha elegido ella Lo ha elegido ella Me marcho al cine Pero vosotros Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Ptenecer al Calutín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego